CAPÍTULO 2 ERCELOID Erceloide de Cano Valaes estaba sola. Castis, su marido, había muerto hace poco, y ahora ella era dueña y jefa no solamente de un club de jazz, sino también de las empresas discográficas Valaes y Norgals. Poco tiempo después de los sepelios, Kiberg, el administrador de la casa, se dirigió a ella. Necesitamos urgentemente un gerente que dirija todas estas empresas. Esta tarea es demasiado pesada para ti sola. ¿Qué te parece si convocamos un gran certamen o festival? De esta manera, quizás encontraremos la persona adecuada para el puesto. Con esta idea en la mente, se convocó un gran concurso musical para encontrar el personaje idóneo. El jurado estará compuesto por todos los participantes bajo la presidencia del venerable profesor Kurnimans de Graharts. Al acercarse el fin de semana de Pentecostés, una gran multitud de músicos, provenientes de innumerables países, empezó a llegar a Cano Valaes. Todos eran mundialmente reconocidos maestros de su estilo. Obviamente no podía faltarle Helín, el gran representante de espectáculos y magno empresario. Él estaba convencido de ganar el festival y hacerse con las riendas de las discográficas de Cano Valaes. De esta manera pensaba ampliar su dominio del mercado musical, convirtiéndose en el magnate más importante detrás del rey Arturo. El público acudió en masa para no perderse este evento único. Si uno, en la víspera de los conciertos, deambulaba por el recinto, podía escuchar por doquier el sonido de los solistas calentando los motores. En este tovo abojo se podía distinguir Cachier de Normandía con su piano. Enfrente, afinaba Brandel y Dalí de Lindi por turtois su saxo tenor. Y no muy lejos se oía au de Pan Dragun y su órgano. Detrás del escenario ensayaba la Orchesta de Lot de Norvega. La tumba inconfundible, de si yo la arz de Pitúve, no podía faltar. Delejos se escuchaba el trombón de Orilus. El violín dulce de Sir Lancelot al lago. Al otro lado del valle montaba Iter de Gajaviez su batería. Cercas se colocaron unos caribeños. Incluso la cantante a un flice de Francia probaba su equipo de sonido. Y, claro, no podemos olvidar a cailete Hispania. No hay que hacer hincapié, que en la entrada del recinto se encontró la helín con su clarinete. Había muchos más artistas, pero de sus nombres ya no me acuerdo. A Gerseloide le parecía casi imposible de inclinarse en este momento por un artista en concreto. Todas tenían sus pros y sus contras, hasta que en un momento inesperado ella escuchó un sonido empaucador, viniendo de lejos. ¡Gracias! 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 Desconocía quién era el trompetista y mandó a su gerente Kiberg a indagar. A la vuelta, él informó a Erseloide. Se trata de un tal Gajmuret, un músico de jazz, oriundo de Anshuve. No obstante, éste no va a participar en el festival, porque se enteró por su primo Kailet del fallecimiento de su hermano Balóez, y ahora está de luto y no quiere tocar. Esta noticia no cambió para nada la opinión de Erseloide. Ella estaba convencida de que este Gajmuret será el ganador del festival, aunque no participaría, lo que se llama un flechazo en toda regla. Y por la noche avanzada, ella se acercó a hurtadillas a Gajmuret para crear hechos consumados, acostándose con él. Por la mañana empezó a desarrollarse el programa previsto. Todos los músicos subieron a los distintos escenarios para presentar su arte al público enfebrecido, todos menos uno, como ya sabemos. Al final del festival se reunió el jurado, aunque solamente para guardar la forma. El triunfador incuestionable era el no participante, a pesar de alguna que otra queja. Ni las razones escrimidas del ejelín, Gajmuret ya está casado con una mujer negra de Sazamang y con ella tiene un hijo. Ni el hecho reseñado por la cantante gala Amflise Gajmuret es mi prometido desde la infancia tierna podían cambiar el parecer de Erseloide. El mismo día se celebró la boda y Gajmuret se convirtió en marido de Erseloide y jefe y copretario del Club de Chaz y de las empresas discográficas.